Miren amigos, aquí están los dulces Miren los dulces que venden en El Salvador Miren amigos Aquí hay más plantas, ve Es que aquí hay varias ventas de todo Hasta juegos hay por allá más lejitos Vamos a ver si vamos allá a esos juegos, a ver Miren Miren aquí venden yuca frita y empanadas También venden Aquí hay más dulces, ve Y aquí venden mangos, frutas y esas cosas, miren Aquí venden, lo mismo casi aquí venden gelatinas que frutas Miren Miren las guitarritas, las camisas, juguetes, los juegos chivos Miren estos son como recuerdos de El Salvador Tienen slimes, gorros, juguetitos aquí como de satisfacción Miren Miren estas como aranitas, ve que están allá Más mochilas, aquí están los juegos que les estaba enseñando Aquí están las bicicletas, aquí están las bicicletas Más cosas así, miren sandalias Y más sandalias de cuernos Miren qué bonitas Artesanías Aquí hay más artesanías Miren estas son artesanías, ya miren Artesanías, qué bonitas están Están las bicicletas de calvo, que no ven que me lo robaron Miren Un muñequito Ya vamos a ver por acá, miren Miren, aquí está la iglesia, miren, la iglesia católica Cantantes Cantantes Miren Cantantes Y aquí miren Ya con los típicos platos de comida de aquí de El Salvador Ya van a seguir viendo, espérenme Miren estas manzanas, ve Miren las manzanas Las papas A poco van las manzanas Una veinticinco Vaya A una veinticinco A una veinticinco A una veinticinco Me dan una papita Y una papita Y dos papas y más cosas Y vos vas a querer papitas o buburas Papitas Yucas 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 Para estar comiendo Deleitarnos Porque ahorita andamos bastante hambre por el camino porque antes de venir no comimos nada ahorita andamos en un museo de cosas viejas miren aquí estas cosas son de aquí miren, monedas y aquí tenemos los piquetes yo quisiera ver alguno de siempre pero ya no veo ninguno de siempre miren antigüedades yo ya tengo más de 15 años miren las piedras y ellos me dijeron que eran antiguas y yo digo que se escorpió miren, amigos ahí las tengo ah, bueno sí, no, las hacen muy bien sí, sí, las hacen bien aquí en Santa María en la camarita hacen en Chanchoapa, Ticosaya tiene más antigüedades y así veo que miren hasta piedras antiguas estamos hablando de años miren la radio miren la radio por acá esta también, miren aquí hay como voladitas y lo que ha hecho nuestro antepasado ¿verdad? es correcto algunos son de origen Lenca y otros son de origen Pipil porque del río Lempa hacia el oriente son Lencas incluso llegan a Nicaragua a Nicaragua, a Honduras los Lenca y los Lenca fueron 20 años antes de los Pipil de los Pipil que también pasaron por acá y también veo que tenía antigüedad esta área es más que todo dijéramos piezas utilitarias que se usaron a principios del siglo XIX hay muchas de estas que las hemos usado nosotros por ejemplo tenemos ahí la grabadora de cinta si veo esta grabadora ¿por qué tenías tú? recuerdo que mi abuelito tenía una tenía una de esas y cuando se le arruinó me dijo hijo cree que tiene remedio para arreglarla pero muchos que arreglan radio ya no veían eso miren amigos aquí miren esta pintura también esa no le veo la firma ah ya está ahorita vamos a ver la librería miren ahora vamos a ver la librería y como pueden ver acá es la librería de acá libros antiguos miren es que ya había visto aquí unos antiguos pero ya no me acuerdo adónde miren bueno bueno hasta aquí les voy a dejar este video entonces esta es la parte así que bye gracias gracias